Voy a hacer un poco de batalla Allí hay un zombi, hay un esqueleto creo que es Son super raros los enemigos, yo no los he visto todos creo Pero son super raros Aquí está el poblado, el poblado es una pasada El castillo, la luna No he enseñado, mira, la luna es como un ojo ¿no? Ostras, mirad Ostras, que pasada tío Que pasada, esta miniatura también me gusta, no se cual colocar La traco en mi perro está chula también Vale, vamonos Pondré aquí conforme que hemos pasado por aquí ya Antorchas Vale Estoy pendiente también del ordenador, que estoy haciendo una cosa en el ordenador a la vez que estoy grabando Toda la vez Estoy vigilando Oh Un zombi, míralo ¡Hala! Los quemo La espada Me ha quemado el también a mí Me ha quemado el también a mí Ostras, me quema También a mí El rebote Pues no sé si me conviene esa espada Bueno, chula es Oh Oh Hola ¿Qué me haces? Huya por esmeralda Bueno, ahora mismo no voy a hacer nada Ostras Están atacando a un Aldeano He escuchado un Oh Que se quejaban Fuera Vale Estamos aquí de protector Aquí hay otro zombi Araña Vale Otro zombi Hay un creeper Allá a lo lejos Nos están disparando Quizás nos hemos ido demasiado malentonados Vale Estamos en el poblado Peligroso Mirad Necesito tus flechas Chaval Vale Tengo flechas Ojo de araña Hueso Flechas No lo sé si tengo A ver No No me ha dropeado flechas Vale Espada de hierro Me gustaría encontrar una cama De verdad Ahora mismo Para seguir avanzando Quiero ir a A otro sitio Uy este Hola Piedra brillante Una mirada por tres de piedra brillante No está mal Pero me puedo ir al mundo Al inframundo A buscar Piedras brillantes En el castillo Hay un portal No sé si os acordáis A ver Los creepers Ostras Aquí hay Aquí está todo el mundo Aquí voy a morir Creo eh Mierd Coles Vale Enderman Vámonos Uff Mal envenenado Demasiado valiente He sido Me parece Estoy medio muerto Vale Un momento Voy a hacer una cosa Del ordenador Madre mía Vale Tendría que hacerme una cama Pero me parece que está Todo ahí de De enemigos Ostras Un creeper Veis lo que os digo Explotó No lo quería que explotara Ala Ha destrozado todo Está una casa Guau Que boquete ha hecho el tío ¿No? Madre mía Que había comido Había comido Espinacas A lo mejor O que Madre mía Que boquete Bueno Aquí hay otro creeper Guau Guau El pozo destrozado Vale No lo puedo Arreglar Ahora Vale No tengo bloques O si Vale Grava Aunque sea con grava Vale Que lástima de pueblo Se ha quedado hecho polvo Vale Ahí mismo es igual A ver Que más Hay otro creeper ahí Bah Vámonos Yo he venido por ahí Vale Ostras Está lleno de enemigos Esto tío Vale Lo he matado Bien 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 Hay una bruja Mira la bruja Ostras La bruja Da un poco de miedo ¿No? Está como Como riendo Me muero Vale A dormir Me dará tiempo A buscarlo todo Voy a coger Aunque sea melón O esto Vale Madre mía Que nochecita ¿No? Bueno Fijo Me hubiera ido con el perro Me lo hubieran matado Seguro ¿Sabes? Vale Voy por la otra parte De atrás Uff Ese ruido Quizás me he ido Muy envalentonado ¿Sabes? Me han caído Con más cabeza Quizás Pero bueno Es que quería Ir a saco A saco Pum 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 Vale 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 Ya me iba cogiendo la comida Igual Está el enderman Y todo Porque estaba el enderman Que no lo he visto Lo he escuchado Pero no lo he visto Vale Me he ido Fuu He muerto en la otra punta Tenía que haberme hecho Una cama O algo Tiene que hacerme una cama Por ahí Pero no he visto ninguna cama En este pueblo A ver Deprisa Deprisa Que están mis cosas ahí Y no los quiero perder Vale Como patatas Uff Uff Que mal Patata cruda No quita el hambre Que lo sepáis Apenas lo quita Vale Hay por ahí Alguien A un zombie Escucho Que seguro Que estará En el En el agua Y no les pasa nada Vale Comemos Y aquí veo La experiencia Donde he perdido todo Madre mía Han matado Vale Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Está todo Ah Veo la experiencia Súper esparcida Hasta aquí abajo Ha llegado todo Madre mía Vale Lo tenemos todo Y ahora Es cuestión de No sé Me iría Dentro de una casa Vale Aquí ha explotado Un creeper Pesadito Uff Vale Bien No ha ido tan mal La cosa Lo que pasa es que está todo desordenado Y me da rabia cuando está todo desordenado A ver Mis botas Aquí Huesos Ojo de araña Que no sé para qué lo cojo Pero bueno Lo cojo Espada de hierro Aquí Esto Por aquí Ehh Madre mía Tablones de roble Aquí Esto así Así Azúcar Tengo azúcar ¿De qué? Carne podrida Va Comida Aquí me pondré El pico Tengo aquí Esto ¿Cómo se llama? Hacha de piedra No tengo aquí Zanahoria Esto es la antorcha Es que no conozco bien los bloques Y tardo más por eso Porque me cuesta ver los Las cosas que son Vale Tierra aquí Por si acaso tengo que subirme en alto Ehh Hacha de madera ¿De madera? Pero está encantada Eficiencia 1 Bueno Menos da una piedra Vale Azúcar No sé para qué era azúcar Carne podrida Espada de piedra Espada de piedra Mi espada encantada La tengo No la No la No la diviso Aporrear 1 Espada de piedra Aporrear 1 Espada de De hierro Aspecto del fuego Sí Vale Aporrear 1 Por eso se van Para tan lejos Vale Vámonos Hola Filete Una mirada Ostras Que gafas llevas Tío Hola Vale Ahí está el castillo Y yo Voy a ir Y yo voy a ir Hacia aquí Campo otra vez Por aquí ¿Veis? Hay cosas muy guapas En este mapeado Es que este mapeado Es guapísimo Mirad ¿Veis? Ahí arriba Es como un puente natural Debajo de una cascada Es que Está muy 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 guapo Vale Voy a picar esto Un momentito A ver como Como va el pico este Vale Eficiencia 1 Bueno Guau Está lleno de De huya Y yo estoy buscando Huya En mi serie esta Del pueblo de Skyrim Que hace tiempo Que no la subo De la serie Pero bueno En el pueblo de Skyrim Y estoy buscando Huya Y no encuentro He muerto muchas veces En esa serie Y no digo más Tenía muchas cosas Y no digo más Lo que he perdido A ver Esto es una vaca Está guapísimo esto Vale Total Voy a ir a un sitio Y luego Vamos a A dejar el episodio Veis Aquí hay otra casa Hay otras cosas Pondrían torchas Para el camino Vale Aquí en este árbol Mismo aunque sea Y aquí había Otro pueblo No sé si lo llegué a ver O qué En algún momento dado Pero este Esta partida Está llena De cosas ¿Sabéis? Vale Voy a dejar aquí Piedra Para saber Donde Por donde hemos venido Y que apunte Hacia allí Vale Epa ¿Veis el sol? Es redondito Me gusta el sol Porque es redondito Aquí Es guapísimo Vale Vámonos Aquí no sé Si hay aldeanos O los han matado Ya O una casita Este mapa Puede vivir Mucha gente De amigos De jugadores Cada amigo En un pueblo Diferente No sé cuántos pueblos Hay Por lo menos Hay dos pueblos Ah mira Aquí hay un aldeano A ver Qué nos dice Con bigote Ofrece libro encantado Por un libro Ah pues estaría bien No Ofrece dos cosas Once esmeraldas Y un libro Y te da libro encantado Buah Eres caro eh tío Y tú Hola No te vayas Libro encantado También Eres el mismo O no Eres diferente Protección de ráfagas Bueno No es mucho Tampoco Lo que te da En el libro Vale Vamos a ver Allí hay Otra hilda De setas Que me parece Que han puesto Cosas nuevas eh Vaya Ahora me da tos Tenía ganas ya De Por lo menos terminar Concluir El episodio Cinco Dos de dos Parte Dos de dos Ay perdón Pero de verdad Me da pena Dejarlo eh Me da pena Porque da mucho De si No se Ya se que estoy Dejando muchas cosas A medias O pendientes Pero es que me da pena Concluir las series Madre mía Espera voy a Me verá Un momento Para la garganta Ah vale Un poquito de refresco Bueno pues no No se La exploración Creo que no hay Mucha Si hay mas cosas Pero Podría estar con Un episodio super enorme Y largo Vale Aquí hay otra cosa Diferente Mirad Hay otro pueblo O no es el mismo pueblo Ah si es el mismo pueblo En el que he venido Vale vale Yopa A ver que hay por aquí Uff Uff Que me caigo ahí dentro Hola Tu Puñetazo dos Este libro me gusta más Puñetazo dos Mejor A ver Por aquí Si creo que el mapeado De Minecraft De Xbox 360 Lo han ampliado Es mucho más grande Han hecho más grande Han puesto nuevos biomas Cosa Que vas a desapercibir El bioma Con este par de textura Ala Que guapo esto Mirad No es bonito Este Este par de textura O no Si vale Es un poco lioso Ya lo sé Es un poco lioso En cambio En cuanto a los bloques Pero es bonito Con ganas Vamos a ver A ver que pasa aquí Tenía que llevarme una cama Tenía que conseguir una cama Si Vale Aquí está el famoso Oh Que susto Uff No me ha visto Se me ha helado la sangre Tío eh He sentido como Un punzamiento En el cuerpo Al ver el bicho ese Del susto Que me he pegado Vale Aquí que no entre nadie Ni salga nadie Que susto Me he pegado Chicas Y chicos De verdad Ostras Se me ha puesto el cuerpo He sentido frío Como un punzamiento Como si me pincharan El cuerpo Sabéis Una cosa muy 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 extraña De verdad Alucinante Alucinante Lo que he sentido Buah Eso es el susto Porque sé que es malo Ese Y es como si mi cuerpo Se defendiera Del daño que me pueda hacer Ya ves que daño Va a hacer esto Si es un juego No te puedo hacer ningún daño ¿No? Pero he sentido Como el mismo daño ¿Sabéis? Buah No sé a qué altura He de picar Para conseguir Lo que vosotros Ya sabéis Buah La tierra esta No la veo apenas A ver Como me explote algo Ya lo hemos liado ¿Eh? Buah 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 Me parece que He de picar Mucho más Mira la lana Que guapa es La lana ¡Ostras no! ¿De dónde ha salido Este? ¡Ah! Que ahí arriba Hay ¡Ostras! Arriba hay Ostras Si no Arriba Está abierto Ostras Es verdad Aquí está abierto Por aquí se pueden meter Vale Vale Y ahí también hay otra cosa abierta Oh Hay un arquero Que me parece que me ha visto Vale Creo que ya está todo tapeado Creo No Por arriba Pueden venir Vale Ahora sí Ahora sí creo que se he tapeado todo Ahora sí Ostras Cuidado Ostras Cuidado A ver Nos asomamos Vale Ahí está No sé si picar por aquí Mejor Por lo menos dejaremos un bloque De diferencia Una ventanita Para ver Bueno 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 No hemos sonatorchado Que susto me ha dado el creeper Tío De verdad Eh Hacha Tenemos pala ¿Por qué hago con esto? A ver Hacha Pala Tengo pala Encantada me parece Mira Pala de piedra Venga va Más rápido Vale Aquí ya Hay que picar Vale Esto aquí Vale Madre mía Vale Se me ha ido mucho Ahora hacemos por aquí Creo Esto Aquí Esto aquí Esta partida está muy bien Creo yo Para la gente Que a lo mejor Aún no sabe bien Cómo va Minecraft También Y para la gente También que le guste Minecraft Que ya sepa De qué va Pero para los que no sabe Está aprendiendo Cosas nuevas A ver Espérate Estoy muy concentrado Ahora mismo Quiero hacerlo bien Quiero que quede el vídeo Bien Bonito Más o menos Vale 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 Madre mía Me he liado O no Estoy con el mando malo El mando viejo Ostras Vale Creo que aquí He llegado Rompemos la placa De presión La dinamita Está lleno de dinamita Tened cuidado Cuando estéis aquí Pues como explote Vamos Os deja frito ¿Sabéis? Vale Voy a hacer Antorcha Vale Perfecto Esto aquí Cogemos la dinamita No sé para qué Pero la cogemos Esto no sé qué es A ver Las semillas de trigo No las quiero ahora mismo La placa de pierna tampoco Y esto es Antorcha Vale Tenemos Son las antorchas Bien Bueno Si cual Ponemos aquí Ponemos a Yo que sé Ahí mismo Ahí Ahí Gastamos Las antorchas sueltas Patatasada Vale Lana naranja Lana naranja No la quiero yo En este momento Vale Aquí están los cofres Veis Tenemos esmeralda Lingote de oro Buen premio Carne podrida Carne podrida La podemos cambiar Con algunos aldeanos Creo Vale Tenemos más Oro Oro Armadura para caballo de oro Armadura para caballo de oro Arenisca Ole Cincelada Are Ostras Pólvora Vale Ojo de araña El ojo de araña Es que no sé Si me haría falta o qué Carne podrida la voy a dejar Hueso Me lo llevo Armadura de caballo Vale Hueso Más oro No sé si iría ya para la casa de nuevo Ala Diamante Carne podrida Carne podrida Tenemos mucha carne podrida A lo mejor nos vendría bien Arenisca Es que no sé qué hacer Si llevarme la carne Podrida o no Cambiarla por algo Mira esta espada de piedra 5 daño de ataque Está medio gastada la espada esta ya Diamante Vale Arena Arenisca lisa Cincelada Arenisca A ver Patata asada Azúcar Pala de piedra No sé qué hacer Dinamita Bueno no sé si seguir picando Y llevarme Esto que es Ah si la semilla Vale que dinamita Vale más espacio ¿Veis? Se me ha roto eso Así me puedo llevar La carne A lo mejor podemos hacer Un trueque con los aldeanos Vale Ya está todo Creo yo que ya no queda nada más Por lo menos No sé si hay algún truco más A ver los picos de piedra Ir gastándolos Los que están ya Es que me da pena tirar cosas Siempre Pues tendrían que hacer ya Las dichosas mochilas ¿Eh? Para Minecraft de 360 De verdad A ver si la ponen ya Que las mochilas Yo las usaría mucho Yo me llevaría dos mochilas Encima siempre Vale No sé si es de día o de noche Vamos a ver si es de día o de noche No sé si es de día o de noche Pero ni otra serie Es que me dajem